casualmente han salido armas nuevas de anclaje ligero de anclaje pesado y aparte que combinan con este shell no mames se pasó de salsa el juego mira este robot hermoso míralo míralo sensual mira para acá para allá para acá para allá para acá para acá si está bastante bonito ahora la pregunta es será letal competitivo para la liga campeón porque el shell sigue siendo shell no es igual tener estas armas en un robot nuevo con demasiada supervivencia a tener en un robot viejo que demanda un poco más de habilidad le voy a colocar estos módulos pasivos y este drone que ya lo he usado muchas veces es el mejor drone para los robots viejos y la piloto creo que le hice unos cambios no me acuerdo pero para acá le puse tipo duro y guerrero terco lo demás sigue igual que es velocidad vamos a utilizarlo con el unstable conduit para traspasar escudos y las stands y porque sí para evitar ser destruido muy veloz entonces a veces te mata muy fácil si no llevas las stands espero que esto te guste mi gente dale like suscríbete al canal y utiliza mi código pincelas yt en la tienda oficial si me quieres dar apoyo tengo un sorteo allí activo casualmente del cóndor el robot nuevo así que aprovecha y me puedes también dar apoyo a mí para seguir luchando con saori y mi hijo en esta situación que se me está extendiendo mucho más de lo que pensé realmente porque vamos a probar esta combinación fíjate que me están colocando en puras batallas ya comenzadas con segundos de comienzo o inclusive casi que un minuto está bastante jodido el tema de la gente que abandona la gente que abandona se está multiplicando muchísimo más hoy en día es triste sí pero es lo que está pasando ese man saltó de una vez de una no sé si se le acabó él de habilidad pero bueno vamos a darle porque aquí tenemos sonicas ahí volvió a saltar lo lo malo es que cuando haya gente así que salta como locas y puede ser que sea legal o lo que sea la otra vez está saltando la cuestión es que cuando saltan como locos así la gente se va de las partidas es la triste realidad la gente abandona sí o no yo cuando veo que hay un bicho así que salta como como loco sin sin importar nada salta 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 de una vez me doy cuenta que la gente comienza a no salir no sale más de partida no se hace que ahí y bueno quien se quiere enfrentar contra un robo que salta 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 lo único bueno es que éste recibía daño porque si no más gente salta y no recibía daño la combinación perfecta las armas son buenas las armas son bastante buenas gente hay un lag impresionante en el juego puede ser que sea el sistema ese de nubo pero bueno si esto va a frenar a los tramposos que se venga de nuevo pues que ellos hagan sus respectivas sus respectivos ajustes por así decirlo y luego que nos quedemos sin hackers yo sí voto un mes de lag o un año más con hackers ya me quedo con un mes de lag me da igual para la cantidad de hackers que hay es impresionante es literal impresionante prefiero mil veces un poquito de lag mientras solucionan todo y luego quedarme sin sin hackers no pero bueno es lo que está pasando o al menos en lo que yo me doy cuenta que sucede no creo que hay demasiado lag al menos por aquí bueno las armas están fuertes y realmente nadie se ha peleado conmigo como para yo decir no si esto está sumamente fuerte en un titán lo que es lo único así fuerte que me ha querido destruir y aquí hay un mauler una mula es el mula ultimate y porque es última ya saben porque es lo último que ves ultimate lo último que ves no mames loco ok yo me echo para acá atrás me echo para acá atrás tratando de de ver si puedo hacer algo no con la mula sino con esto que se están filtrando por aquí abajo para ayudar a mi equipo en cuestión de baliza y esas cosas a ver ok y allá que hay por allá ok si alguien se mete si alguien hace el favor y se mete en la sed podríamos tener otra baliza a nuestro favor ok bueno este se equivocó con la pelota bueno ya ver si podemos destruir a este tipo si va cayó otro titán me voy porque no lo voy a matar yo solo en cambio aquí puedo ayudar a todo mi equipo a todo escúchese bien a todo el equipo a matar a esto bueno este shell está aguantando muchísimo no está aguantando muchísimo se está comportando como todo un loquillo y está haciendo buen daño que es lo importante no ok bro lánzate, 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 lánzate ay este se vino a matarme no sé qué le pasó bro es la misma que va a matar de repente tengo un billón golique está bien de repente estoy asesinando a todos aquí ok uff el titán ahí me mandó para la casa lo veo bien competitivo yo ya sabía que las armas sonicas le iban a dar como un segundo aire a muchísimos robots viejos y en este caso el shell no se escapa de esa realidad esperemos que este me vaya por esa baliza no me voy para allá porque sé que me van a matar acá hay un titán es más sé que este titán me puede matar déjame ver si puedo limpiar aquí la zona un poquito ok y allá está el titán otra vez volando no déjame ver pensé que se iba a ir déjame ir para acá otra vez creo que la puse creo que la puse porque viene otro titán y no tengo habilidad este compartió un poquito conmigo pero dudo mucho que pueda hacer algo bros dudo mucho aquí me mataron ya no tengo ni armas desde cuándo no sé si ustedes lo han notado pero desde cuándo el india se queda sin armas ahora me quedo siempre sin armas bueno esta batalla estuvo buena lastimosamente ya no hay aliados quedan tres minutos de batalla y ya no hay aliados como te digo yo ya sé que cuando salen tipos imposibles de destruir la gente se va simplemente la gente se va porque quién se quiere perder tiempo todo este pedo osea yo creo que es algo normal mientras el juego no haga nada por funar a los que se van más gente se va a ir y ya está acomodando un poco lo de los hackers así que vamos a tener paciencia a ver si eso causa menos estrés porque la mayoría de gente que salta como loca la mayoría son hackers si los que saltan así como psicópata una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez la mayoría son hackers sin gente que hace trampa pero bueno yo no espero ganar aquí todo a ser sincero no lo espero pero si puedo pelear este se me metió completamente aquí estoy bajando la vida sabrosa ok dudo mucho que pueda ganar como te estaba comentando pero vamos a ver no voy a decir puedo destruir el titán este sabes por qué porque no tengo luego otro robot que si me sirve para destruir un titán ya estamos mal estamos mal ya jugamos bien jugamos como nunca pero vivimos como siempre pero bueno vamos a ver en qué posición que es porque quizás quede mal no fui por tantas balizas bueno nos hicimos 10.3 millones 5 balizas y 13 kills como te dije no fui el top de balizas pero fui el mejorcito en segundo plano como ustedes lo ven este shell con armas sónicas funciona bien es competitivo y es bastante letal la cuestión es estas armas van a ser balanceadas yo creo que sí yo creo que sí porque supuestamente el intel iba a solucionar eso pero creo que no se ve bonito porque el color combina no vamos a ver cómo funcionan estas armas en el shell porque es que el principal problema del shell es que es un shell no tampoco es que aguanta tanto y eso es lo bonito de jugar con cosas viejas que no sobreviven como locas no tiene ese nivel de de ser imposible de destruir ¿no? ok no me voy a poner por allá y aquí veo ok esto es un bicho nuevo espérate que venga hacia acá vamos a ver no le voy a disparar porque no hago nada disparándola pero aquí sí hasta que le podemos hacer las stands creo que sí y una vez se fue porque tenía la habilidad de piloto supongo lo único bueno es que no me hace daño por encima del escudo ¿no? es lo único chido que veo déjame decir le puedo dar ahora bajando por allá sí que sí ahí me ayudaron pero lo matamos no sé si estaba el MK3 dudo que estuve ese MK3 bueno para hacer el primer encuentro del shell versus un cóndor estuvo decente ¿no? estuvo bastante decente yo diría que estuvo bien voy a sacrificar esta vaina ya porque no hago nada si no hago nada teniéndolo aquí oculto uff este man se volvió a regalar no sé si es el mismo que salto hace rato yo creo que sí es el mismo bros no sé ustedes como lo ven pero me parece que es el mismo pero ya tengo chance de hacer algo déjame ver este va a volar y no sabe que yo tengo Sonic pero también tengo anti sigilo ok fíjate que lo iba a destruir lo iba a donar pero le he sacado un poquito más el jugo que es lo único importante sí creo que aquí me ponen es una nave inclusiva así que sí mira una navecita aquí sabrosa y ¿qué es esto? esto es alguien eléctrica pero lo destruimos está bien ya espérate vamos bro vamos vamos como estuvo eso bro déjame decirle pueda a este tipo vamos vamos un golpe más no salte que no salte vamos uff salto salto y se murió no loco es que tienen las armas de estas sanadoras no aquí sí me mataron porque no tengo no tengo como recuperar vida ya te voy a ser sincero no voy no voy no voy no tenía alguien de tejas hace no me daño pero no me di cuenta uff aquí recupé de vida no sé ni como di antes pero lo hice ven bro ven 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 que tenemos escudo bueno tú tienes escudo aprovecha el escudo que si no nos matan bro nos matan listo uff le he sacado el jugo pero bestiala esto loco no quiero decir nada pero bastante bastante jugo le saqué esta vaina no joda ya que me mate este uff alguien abrió el escudo pero que suerte la mía o sea eso es como el la publicidad esa que pasa en TNT pasa no sé en dónde no o sea solamente pasa en los shorts y me pasa mi loco o sea es bastante crazy eso de verdad te voy a ser sincero bastante bastante crazy que el man abrió el escudo del Ares justo cuando yo iba pasando ya estaba más muerto que vivo está más que chido eso este me quiere matar ojo que este me quiere matar lo que no sabe es que yo le ando en modo esquivador vamos a ayudar tengo la sonica puede ser que haga algo uff lo que hice fue fallar todos los tiros no no le bajo no le hago ni cosquillas no le hago ni cosquillas oh déjame ver si puedo que aquí viene no ya estoy muerto si sintió si sintió si no me fuese enfrentado contra el nuevo robot ahorita te voy a ser sincero si el volador yo creo que no fuese yo mejor pero por allá viene un un maule verdad no es un bicho de estos no voy a dejar que me quite tanta vida bros pero si voy a tratar de destruirlo supuestamente aquí tengo déjame ver aquí tengo un poco de como se llama de puntos de defensa cuando hago el lazo eso está difícil no? déjame ver si puedo meterme al medio no me quedo venir a pelear para acá porque no tenemos todavía ni siquiera las las balizas en la caja no? entonces está como jodida la cosa y fíjate que hay un mato a titanes nuevo en mi lado no lo había visto tampoco y es una edición nueva no? es una edición esta sport to the game déjame venir para acá a ver si puedo hacerle algo a este man bro uff estuvo buena la partida pero de verdad que no las tenían clavadas todo el mundo estaba atrás y yo estaba atrás también cuando intenté ir al medio casi que pierdo el shell pero estuvo bien el shell se sintió divertido 6.4 millones creo que estuvo más que decente no? el de abajo se hizo 900 800 bueno ya sé por qué perdí estos manes se tuvieron que haber ido o algo pasó no? pero estuvo bien 6 balizas el top como ven ustedes a este shell aparte de guapo no? porque está guapísimo no? 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 no?